continuamos en el show de ellos miren esta tarde maravilloso y tengo dos compañeros de los medios de comunicación tenemos a nadeska buscan y también a henry de san sebastián 92.7 y de sin tantos rollos a ver chicos cómo están definitivamente sin tanto rollo se ve mejor aunque no les diga una cosa con tanto rollo también se usa la vida bueno de uno porque dependiendo de lo tan intenso que sea ese rollo como están chicos bienvenidos super bien agradecidos obviamente por la invitación sabes que siempre es un gusto para mí estar aquí acompañando y para mí no no ahora que la mujer está chirense en galán este set porque la mujer está chirense le da un toque no sólo de talento de carisma y de belleza a lo que se hace acá y bueno me encanta tenerte nuevamente henry por primera vez henry había estado anteriormente en temporadas pasadas temporadas pasadas sí hay de los recuerdos de sus cosas así andamos muchachos ustedes están activos en san sebastián 92.7 casa que por mucho tiempo también estuve allí acompañándolos en horas de la tarde ustedes están en un horario que además es muy seguido pero han decidido darle un giro a este espacio radial cuéntenme de esto nuevo que se viene que ya está encaminado ya en las redes muchos lo saben y hoy se van a terminar de enterar sí fíjate que sin tantos rollos obviamente desde 2016 2017 se está cumpliendo 7 8 años del programa y veníamos haciendo sin tantos rollos radio lo que hemos llamado ahora es sin tantos rollos poca gracias a la mano por supuesto de la gente de conectados también de osvaldo de ese gran equipo de conectados y que se suma ahora a sin tantos rollos esta belleza como tú dijiste talento de nosotros de aquí del táchira y que se suma también ahora a sin tantos rollos no solamente radio sino también poca una desca como recibes esta noticia no sólo incorporarte al circuito líder a san sebastián 92.7 sino de inmediato saltar también a la pantalla ya lo venías haciendo en especiales pero ahora algo un poco más formal no no es un ratito no es un pase sino estar allí conversando con personalidades pues mira realmente la noticia o la propuesta me llegó de la forma más inesperada yo no estaba buscando estar en los medios de repente si tenía ese plan mediano largo plazo pero pues bueno las cosas de ellos son perfectas llegó henry tocó mi puerta me hizo la propuesta de la puerta que sólo la puerta ha tirado cuidado estoy casado que no tengan y yo demasiado mucho tiempo ya gente y eso cuenta también yo conozco aquí que por dios chicos en este caso henry tengo muchas inquietudes una es que si tanto rollos no inicia en san sebastián 92.7 inicia en una casa radial quisiera saber en referente a que has tenido muchas compañeras quien es el enrollado aquí tú o ellas no entran y salen entran y salen fíjate que igual si tanto rollos inicia anteriormente en 106.7 antiguamente tu radio después eso duró tres años eso fue el 2 de octubre que inicia sin trato rollos del 2017 ok siete años justamente estamos cumpliendo después pasó a ser sebastián 92.7 al inicio comenzamos con cc ferrer por supuesto pero ella tuvo que irse para eeuu está en atlanta específicamente viviendo ahí se anexa porque quería incluirse en los medios de comunicación específicamente radio brenger arismendi ok y me dice brenger y me insistió vamos a hacerlo vamos a hacer la idea inicial era quedarme solo y todo brenger inicia sin tanto rollos y después dice él mira yo voy a sacar mi propio programa de radio efectivamente fíjate el éxito que ha tenido también brenger a través del programa de radio que tiene él en este instante después de brenger me mudo a san sebastián 92.7 donde cumplo aproximadamente ahorita el próximo año cuatro años ya ok ahí en san sebastián y me mudó a san sebastián en plena pandemia casualmente con gawenao ok gawenao gawenao no verdaderamente pues no sé que si tú empezaste unos meses después que yo yo también inicié en pandemia nos activamos un poco venezuela en mayo después de esos dos meses fuertes de pandemia y inicio en junio y ahí después ustedes inician correcto buenísimo y después de gawenao marta león que estuvo con nosotros acompañándonos hasta aproximadamente este inicio de este año porque después no es cuando tú me preguntas que si el arrollado soy yo si tanto rollo la próxima persona que va a ser si tanto rollo de ellos no estuvo contigo también no la sexóloga la sexóloga no ella hacíamos porque eso fue en donde estábamos antes ok estábamos realizando un programa que se llamaba sin tanto rollo a 40 grados o que eran los viernes que hablábamos de sexo entiendo era un espacio como era no el día además excelente tengo información que actualmente está en los eeuu sí corre es muy buena es una excelente invitada talentazo además se formó con alfredo aparicio también o sea ha hecho carrera le encanta la cosa en el caso de nadezca bueno te hemos visto en diferentes cositas y cómo te sientes actualmente con la radio porque una cosa es querer hacer radio y cuando uno está allí es donde uno dice wow esto es para mí o no es para mí cómo te sientes nada mira yo siempre he dicho que yo me siento como pez en el agua tanto en televisión como en radio ok a quien le gusta lo desarrolla de una forma muy sencilla así en los primeros días si está un poquito nerviosa porque era adaptarme al formato nuevo de san sebastián porque yo venía acostumbrada a un formato totalmente distinto de otra emisora y mira mi amigo en la foto y bueno obviamente fue acostumbrarme a ese nuevo formato acostumbrarme a trabajar con henry porque claro teníamos una tenemos una muy bonita amistad pero de trabajo sólo obviamente solamente habíamos compartido como cuatro días o que fue cuando fuimos jurado de un reality y súper bien pero digamos que los primeros días fue de adaptarme acostumbrarme a cuáles son las reglas de esta emisora y ya ahorita me siento súper feliz de pertenecer tanto a radio como a podcast no puede ser no puede ser pero tú estás porque los organizadores es una estrategia que está dando duro en el marketing no josé manuel tú que quieres montar una productora es tu momento de surgir esta estrategia va contigo ya sabe escucho a henry no apúntelo allí después no diga que fue lo que él dijo aunque él se hace el sordo él sabe lo que le conviene vamos a comerciales al volver chicos quiero que me cuenten acerca también de los anécdotas porque obviamente la gente lo ve a uno y piensa que todo es perfecto y todo es lindo pero para hacer esto duramos horas andamos en ese ensayo en ese ir y venir invitados que te cancelan invitados que te dicen no quiero estar no quiero participar les ha pasado con esto nuevo este mucho más al volver y